Somos una generación que ha tomado la decisión De asumir nuestro destino y aportar al plan divino Transitar este sendero de servicio a la humanidad Es un anhelo sincero que genera felicidad ¿Qué dicha puede ser mayor que compartir? Construir una señal de la visión que trajo baja ola Construir una nueva sociedad Inspirada en la justicia y la unicidad Porque llegó, nuestro momento llegó Jóvenes en la vanguardia de construcción de comunidad Porque llegó, nuestro momento llegó Jóvenes en la vanguardia de construcción de comunidad La condición actual del mundo Genera desesperación Brindar apoyo y alivio Es para mí una bendición Inspirados en el ejemplo Que nos dio Abdul Baha'al Vamos a seguir sus pasos, sus pasos Voy por ciudades y campos A compartir este canto Voy día tras día A esparcir esta alegría Generar un movimiento impregnado de acción Es un imperativo para esta generación Jóvenes que asumen un papel activo Servir a los demás es un mayor objetivo Ofrecen con agrado cualquier contribución Aprecian el valor de la educación También son conscientes de las fuerzas que opera Están preparados para lo que les espera Como anhelo que mi barrio cada día sea mejor El amor que le tengo Lo traduzco en acción Los pre-jóvenes y niños necesitan atención Solo un tesoro Solo un tesoro Porque llegó Nuestro momento llegó Jóvenes en la vanguardia de construcción de comunidad Porque llegó Nuestro momento llegó Jóvenes en la vanguardia de construcción de comunidad Porque llegó Nuestro momento llegó Jóvenes en la vanguardia de construcción de comunidad Porque llegó Nuestro momento llegó Jóvenes en la vanguardia de construcción de comunidad 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 Gracias.